Estás sufriendo, para ver a tu poder, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza, la fuerza para ver. No podés quedar, de brazos cruzados, y solo mirar, al que está a tu lado, con tu cariño, que te hace mal, que te podés salir adelante. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza, la fuerza para ver. Vos no te olvides, que te acompañan, María y Jesús, ellos no te ganan, hagamos lugar. La vida como viene, viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza, la fuerza para ver. La vida como viene, viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza, la fuerza para ver. Viva la esperanza. Viva la vida. Viva San Francisco Centeno. Viva los hogares de Cristo. Viva. Fuente el aplauso para los chicos y chicas que hay muchos, que se han recuperado, que quieren vivir, que quieren esperanza, que tienen una nueva vida.